El tema de la sesión Martina, supongo, de la sesión de la biología general y de los conjuntos, está a cargo de Miguel Muro Parkins. Realmente él es estudiante del doctorado de la Universidad Autónoma de Puebla y va a dar un título de su plática de sus fundamentos de biología. Buenas tardes, me complace estar aquí, pero siento que me ganó un poco la ingenuidad del espíritu de las jornadas de venir a platicar con estudiantes de topología y pues traigo una plática bastante elemental de divulgación y veo que estoy entre pura artillería pesada, entonces espero sea de algún provecho la plática. Es bastante elemental, es de divulgación, más que nada. Entonces, ¿y qué es lo que se va a divulgar? Las ideas que les voy a platicar están contenidas en un libro titulado Fundamentos de Topología de Preuss, publicado en el 2002. Lo que él pretende, dice que hasta el momento en el que él hizo su libro no había una exposición que juntara de manera conveniente, utiliza la palabra, las ideas de convergencia semi-uniforme, ideas topológicas. Entonces, utiliza las ideas de convergencia semi-uniforme para generalizar muchas de las ideas topológicas. Ese es el fin principal del libro, pero no voy a platicar de eso, sino el marco teórico en el que expone sus ideas, porque lo sistematiza todo a través de la teoría de categorías. Entonces, no voy a hablar de cómo se generalizan estas nociones dentro de la de convergencia semi-uniforme, sino el marco teórico que él construye para sistematizar las ideas topológicas. Entonces, para irnos familiarizando, aquí está la definición de que es que un objeto tenga topología inicial, solamente para recordarlo, después vamos a regresar a ello, pero de una manera generalizada. Pero empiezo con esto porque esta es la idea fundamental de la plática. Entonces, si tenemos una familia de espacios topológicos indicada por algún conjunto, o se puede permitir incluso una clase, un conjunto X y una familia de funciones con dominio común, que en categorías definíamos la fuente. Entonces, vamos a decir que TAU es la topología inicial para X, respecto a la familia de esa fuente de funciones, si para cualquier espacio topológico y una función G que llegue a X, ¿eso va a ser continua? Si, solo si, la composición con la familia de funciones es continua. Ahí está. Bueno, entonces, lo que se nos cuenta es que en 1906, Frechette desarrolla el concepto de espacio métrico para resolver algunos problemas de análisis. Se resolvieron, pero siguieron apareciendo nuevos problemas. Y desde entonces el camino ha sido muy largo, y hay topologías, y espacios de filtro, y espacios de convergencia generalizada. Y en 1957, Burbaki saca su teoría de las estructuras matemáticas, una idea de generalizar cualquier teoría matemática. Y ahí trata de detallar qué es lo que identifica la esencia de un problema topológico. ¿Qué? ¿Cuándo estoy ante una estructura que sería bueno llamarle topológica? Y lo que dicen es que es la existencia de topologías iniciales. Estructuras iniciales. ¿Ahorita regreso a eso? Pero, primero, empecemos por... Mencione el concepto de estructuras matemáticas. Entonces, empecemos por ahí. Se traduce comúnmente como constructos, aunque hay textos en los que los van a encontrar que no les gusta como el anglicismo. Y lo completo es CCCE, es Categoría Concreta de Conjuntos Estructurados. Entonces, estamos trabajando con categorías. Y en la primera plática se mencionó cuáles son sus... ¿De qué están conformadas? De las clases que están conformadas, de los objetos, de sus morfismos, con su álgebra de composición, su identidad, respecto a la composición. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Los objetos son conjuntos. Y para cada conjunto debe estar definida una clase. Puede ser vacía, pero tiene que estar definida. Donde sus elementos van a ser llamados las estructuras. Y entonces, a los pares, donde tenemos un conjunto y una estructura asociada a ese conjunto, a ese par ordenado va a ser el objeto de mis constructos. Entonces, en mis constructos, esos son los objetos. Conjuntos dotados de una estructura. Depende de cada una de cuáles estemos platicando, es la naturaleza de qué es la estructura. Y los morfismos tienen la particularidad de que son funciones en el sentido que conocemos. Entonces, son bastante amigables, porque no nos salimos de nuestra noción de funciones. Y, bueno, podemos ver que es conjunto, son categorías. Algunos llaman localmente pequeñas, categorías muy importantes. Donde los amos sí son conjuntos. Hay categorías, las metacategorías así muy grandes, que la amplia es una clase. Entonces, ¿todo esto para qué? Generalmente, cuando uno empieza a generalizar, dice, bueno, ¿todo esto para qué? Mencionaba el maestro Angoa, pues de las ventajas iniciales que tiene esto, pues es sistematizar el conocimiento. Y ofrecerlo. Mencionaba por ahí la idea de economizar los enunciados. Entonces, por ejemplo, tenemos esta definición para los constructos. Decimos que dos estructuras, alfa y beta, van a ser equivalentes, aquí hay de tindas sobre el mismo conjunto, van a ser equivalentes. Si la identidad de alfa-beta es morfismo y la identidad de beta-alfa es morfismo. ¿Y decimos que son equivalentes? Y en particular, por ejemplo, esto sistematiza una definición que a veces encontramos para ir suelta de cuándo dos métricas son equivalentes. Podemos trabajar en el constructo de espacios métricos. Entonces, ¿cuál es el constructo de espacios métricos? ¿Cabamos que los objetos son pares ordenados? Entonces, es un conjunto dotado de una métrica. Y los morfismos son funciones que son continuas, pero respecto a la topología inducida por la métrica. Ese es el constructo MTC. Y, pues ahí, nuestra definición de equivalencia, si quieren verlo como un teorema o simplemente como una generalización, eso es lo de menos, pero coincide con nuestra definición usual. Entonces, se está sistematizando y generalizando, aquí hay un caso en concreto, pues de un concepto que es el de equivalencia. Entonces, para los métricos tenemos esos. ¿Son equivalentes si solo sí inducen la misma topología? Porque si la identidad es continua, pues estamos pidiendo que los abiertos respecto a beta sean abiertos en alfa, y como también pedimos la otra, es lo mismo. Bueno, entonces, ya que tenemos una noción de cuáles son nuestros constructos, regresemos a lo que propone Urbaki, que es la existencia de estructuras iniciales, que es lo que caracteriza la esencia de las estructuras topológicas. Porque, por ejemplo, nos dicen, tómate un grupo, una estructura algebraica, tómate un grupo, y no puedes asegurar que para cualquier subconjunto arbitrario de ese grupo, puedas dotarlo de una estructura de grupo, tal que la identidad sea homomorfismo. Eso es un caso particular de que no puedes dotar a cualquier subconjunto de una estructura inicial. Entonces, dice, eso no pasa en las estructuras algebraicas. Dice, la esencia de una estructura topológica es asegurar siempre la existencia de estructuras iniciales. Bien, entonces, esa sería la propiedad principal. ¿Qué va a ser para nosotros ya en concreto una estructura inicial? Esta es la definición que puse al principio. Entonces, si estamos trabajando con constructos ya arbitrarios, pues en lugar de aquí espacios topológicos, pues vamos a tener objetos de nuestro constructo. Y vamos a decir que es la estructura inicial, respecto a una familia, y vamos a decir que es morfismo del constructo, ¿no? Entonces, bueno, queda así. Entonces, decimos que existen las estructuras iniciales, si para cualquier conjunto, cualquier familia de ese objeto, indicada por algún conjunto o clase. Hago diferencia en esto ahorita, van a ver por qué, porque podría decir clase ya, pero ahorita voy a decir por qué hago tanto énfasis en que se lleva esta clase. Una familia de funciones. Entonces, debe existir una única estructura tau de X que sea inicial respecto a la familia. ¿Qué significa eso? Que si tengo una función que llega a mi conjunto X, una función G que sale de un C objeto, entonces va a ser morfismo, si solo si la composición con la familia de funciones es morfismo. Esta es la noción principal. Sería para conjuntos. Realmente en los constructos no necesitamos que sea una clase. Pero resulta ser que si pedimos la existencia de estructuras iniciales para clases, que además se puede hacer, ya con eso uno asegura la existencia de estructuras finales. Es curioso porque si tienes la existencia de estructuras iniciales para clases, aseguras la existencia de estructuras finales para clases, pero no lo puedes bajar a conjuntos. Uno no pensaría que tal vez sería intuitivo decir, bueno, pero seguro si pides para conjuntos las iniciales, puedes tener las finales para conjuntos. Y no es así, necesitas pedir lo que sea para clases. Además, bueno, esta ya es una versión depurada de lo que dijo Burbaki, que es resultado del trabajo de Heritage. Es en el que se basa Preux al exponer esto. Y agrega dos propiedades más que él dice son por razones técnicas, para que todo vaya funcionando bien. Que son estas dos, que para cualquier conjunto X, la clase de objetos con conjunto subyacente X, sea un conjunto, es decir, ese CDX que hablamos al principio sea un conjunto. ¿Se acuerdan? Todas las estructuras definibles sobre X, nos da un conjunto. Y que para cualquier conjunto de cardinalidad, lo más uno, pues existe exactamente un C objeto con conjunto subyacente X. Agrega esas dos propiedades, dice que por razones técnicas. Y entonces, ¿quiénes caen en esto? ¿Quiénes son los que cumplen, bajo esta idea, de tener la esencia, de ser un constructo topológico? Pues muchísimos. Ejemplos top, que se ha hablado bastante, las pláticas que han sido de categorías, han trabajado principalmente top, pero también los espacios uniformes, con funciones uniformes de continuas, los de convergencia generalizada, los espacios de filtro, los de convergencias en uniforme. Les repito que este es el objetivo realmente del IVA. Encaja prácticamente todos los constructos topológicos, nos encaja como casos particulares de los de convergencia generalizada, los espacios medibles. Pero bueno, entonces, les repito, es un poquito de divulgación esto. Entonces, en concreto, ¿cómo se ve esta propiedad, de ser constructo topológico? Pues, aprovechemos uno que ya nos platicamos tantito, los pretopológicos, por ejemplo. Ahí está entonces un constructo, el constructo de los espacios pretopológicos, pues, sus pares ordenados son, digo, sus objetos son pares ordenados, en conjunto con su función preclausura, si quieren para que no nos confundamos con la declausura. Y que es la función preclausura, pues va de potencia de X a potencia de X, con las tres propiedades que ya nos contaron, el vacío al vacío, extensión y aditividad. Y los morfismos son funciones continuas, que es que cumplan esa contención. Entonces, es cierto que es un constructo topológico, pues, entonces da un conjunto arbitrario, una familia arbitraria de objetos, pretopológicos, indicados por una clase, una familia de funciones, que salen de X. Es cierto que le podemos dotar de una estructura inicial, y así se puede hacer en particular para este constructo. Lo definimos así, definimos esta función preclausura, como este conjunto. Se puede ver fácilmente que cumple las propiedades, vacío, bajo imagen directa es vacía, luego sigue preclausura de cada uno, pues, que ya dijimos que manda vacío, imagen inversa de vacío, vacío, igual con las contenciones, ¿no? Estos ya son preclausura, entonces, la imagen directa de M ya está contenida en este, y su imagen inversa, pues, debe de contener, entonces, a M. Y así se puede verificar fácilmente, que, que si es un operador, preclausura, y se puede verificar que, que es iniciado. Entonces, es una monocera para exhibir. Y, eso sí, pues, esta teoría nace para generalizar la, lo que ya se ha hecho, entonces, no hay una receta para, para todos los constructos, sino más bien cada constructo, tiene su receta a mano, o a pie, para generar las estructuras iniciales. O sea, no es que cualquier constructo topológico, puedas tomarte algo así parecido, cada constructo, tiene su, su manera artesanal, de definir sus estructuras iniciales. Y bueno, lo siguiente que uno se preguntaría, es, bueno, sí, ya se ve más bonito, porque todo está en un solo lenguaje, pero ya es la única, la única ventaja, pues, lo que seguiría es ver, si sí podemos demostrar, este, propiedades en común, para todos los constructos. Y pues sí, aquí hay unos ejemplos, ya les había mencionado, los constructos topológicos, tienen estructuras finales, arbitrarias, si te tomas a X, como, el producto cartesiano, aquí sí es un conjunto, te tomas el, el producto cartesiano, de esa familia, las proyecciones usuales que tenemos, la estructura inicial, sobre la familia, o respecto a la familia de las proyecciones, entonces resulta ser, que ese objeto, con esa familia de proyecciones, resulta ser que es el producto categórico, de los objetos. Esto lo mencionó el maestro Juan, ¿no?, de todo monomorfismo, en los constructos, bueno, aunque lo mencionó para top, y fíjense que, es cierto para cualquier constructo topológico, cualquier constructo que cumpla, las tres propiedades que dijimos, se pasa, lo que te dijo el maestro Angoa, en top, que es que todo, un morfismo, un monomorfismo, sí, solo sí es inyectivo, y ese epimorfismo, sí, solo sí, es sobreyectiva la función. Y, igual, otra vez, quería dar un ejemplo, en concreto, de estas propiedades, ¿no?, y para eso, eh, necesito apoyarme en estas definiciones, lo bueno es que ya se ha platicado un tantito, de monomorfismo extremal, entonces un morfismo, es monomorfismo extremal, si es monomorfismo, y si cuando lo factorizas en una composición, donde la primera función es epi, entonces está obligada a ser isomorfismo, y ese epimorfismo extremal, si es epimorfismo, y si al factorizarlo, la segunda función es mono, entonces está obligada a ser isomorfismo, y ya con esas nociones, tenemos, otra vez, la generalización, para constructos topológicos, de lo que menciona nuestro anguado, es decir, una caracterización, de, eh, lo que llamaríamos función cociente, pero les recuerdo, que estamos aquí trabajando en, no solo en top, pues, o sea, para espacios uniformes, de filtros, entonces, se caracterizan las funciones cocientes, tal cual como funciona en top, es decir, que son, las, las cocientes, tienen que ser, epimorfismos extremales, y los encajes, eh, se identifican, con los monomorfismos, extremales, y, ya para concluir, pues, les quería contar el esbozo, así les digo, de manera divulgativa, de cómo se trabajan estas herramientas, pues, de uno de esos resultados, entonces, si tenemos, F, eh, epimorfismo, extremal, y queremos ver que efectivamente es cociente, entonces aquí vamos de, ¿sí mejor? gracias, ¿sí? ¿así? ajá, queremos ver que es cociente, podemos factorizar, esta función, a través de, identificar, los que tienen, las, las, las imágenes iguales, ajá, a veces denotado por, y sub, F, ¿no? pero a veces, eh, la clase de equivalencia, de todos los elementos, que tienen misma imagen, ¿no? y acá, pues, te tomas, eh, un representante, y lo evaluas en F, ¿no? entonces, decimos, pues, que este, este diagrama conmuta, porque efectivamente esto reproduce, reproduce a F, pero aquí como ya están identificados todos los que repiten sus imágenes, entonces esta función ya es inyectiva, ¿sí? porque ya todos los que vayan a repetir imagen, ya están en una sola clase, entonces no hay manera que dos clases vuelvan a caer a una misma imagen, entonces, y ya tenemos el resultado, bueno, se menciona el resultado, que hay la equivalencia de inyectividad, si, solo, si, monomorfismo, entonces acabo de factorizar, mi epimorfismo extremal, ¿sí? con un monomorfismo, entonces está obligado a ser isomorfismo, ese, isomorfismo, entonces vamos, ya con esta información, podemos ver que si sea, ah, y tenemos ya la equivalencia de epimorfismo, si, solo, si, sobreyectiva, entonces, para ver que tiene la estructura final, tendríamos ver que es sobreyectiva, eso ya de entrada, por esa equivalencia que tenemos, y ya más nos falta ver que, si aquí salimos, a, a otro objeto, ¿verdad? así, como si, G, esta sea morfismo, si, solo, si, la composición es morfismo, como ya estamos partiendo de que este es morfismo, si ya suponemos que este es morfismo, pues ya es trivialmente, ¿no? composición de morfismo, trivialmente por construcción, ¿no? de que es, eh, nuestras reglas de composición en los constructos, ¿no? entonces, si ya este es morfismo, pues, ya composición de morfismo es morfismo, lo que nos faltaría, lo que nos faltaría ver es si esta función, cuando la propongo es morfismo, entonces, segura, que G sea un morfismo, pero si la composición es morfismo, y este es el diagrama con muta, entonces, este caminito también es morfismo, ah, no, disculpen, me faltó aquí mencionar, a este lo dotamos de la estructura final, que estamos en, en constructos topológicos, y ya vimos que siempre podemos asegurar, la existencia de estructuras finales, entonces, dotamos a este espacio, de la estructura final, entonces, ¿qué pasa? Bueno, estructura final respecto a esta función, entonces, tengo que, si todo esto es morfismo, W, compuesta con G, S, ajá, el morfismo, y como está dotado de la estructura final, eso obliga a que esta composición, sea morfismo, pero, ya demostramos que este es isomorfismo, entonces, ya nada más lo compongo, con su inversa, es decir, acá le pongo, es inversa, ajá, y como estamos en un constructo, composición de morfismo, es morfismo, ajá, y nos queda esto nada más G, pero ya es un morfismo, y concluiríamos un sentido, pues, de la, de la implicación, pero pues nada más esa manera de divulgación, pues era eso de, de cómo se puede, trabajar, en un marco teórico, que generaliza la noción, de, de qué es que algo sea un constructo topológico, y eso era todo lo que quería contarles. ¿Algún comentario, pregunta para Emilia? Yo tengo la duda de si estos marcos, así que son muy amplios, que tienen que generalizar, tienen el efecto este de ver el bosque, los árboles, más o menos como con el diagrama que comentabas hace rato, donde dos categorías que son distintas, se ven prácticamente lo mismo bajo ciertos puntores, entonces, hay alguna, o sea, dices que esto está desarrollado en el texto de Urbaki, ¿hay alguna, ¿hay alguna defensa en favor de esto? ¿De qué? Yo no he terminado de leer el texto, y debe de existir un resultado en particular que no se había podido obtener mediante estas herramientas, entonces es la defensa, yo creo, que valida esto, pero, como actitud metodológica, como estudiante, como investigador, sí es importante no olvidar esa observación que hace usted, pues, no se puede tener la pretensión de solamente tener este abordaje, y esperar que todo va a salir, ¿no? Por eso hice hincapié, tal vez con palabras coloquiales, de que cada estructura, en cada constructo, nuestras estructuras iniciales se definen de manera artesanal, eso quiere decir que no hay manera de que viendo el bosque puedas ver ese árbol, pues, no hay manera, ¿no? Entonces, esa es una observación muy importante en cuestión a tu actitud metodológica para aproximarte a los resultados. Esas cosas son las que nos importan, realmente, esto que les cuento, y yo lo estoy viendo, es porque el objetivo que intentamos atacar son cuestiones fundacionales. Entonces, este tipo de preguntas son preguntas que tenemos presentes, para, pues, son los resultados que a nosotros nos interesan, ¿no? Contestar ese tipo de preguntas, por ejemplo. ¿Alguien quería aportar algo? No, no sé. Bueno, escuché que decías, creo que decías, ¿cuál fue tu pregunta? Es que, lo voy a repetir, el asunto es que, según entendí de la plática de Emilio, esta es una especie de herramienta que intenta generalizar muchas cosas, y entonces, esas muchas cosas se pueden ver como arbolitos, y la analogía que utilizaba es que, esta herramienta nos permite ver el bosque, pero no nos permite ver los árboles, y con la plática de en la mañana, en donde top y pre-top resultaban ser casi insomorfas, ¿no? De acuerdo con estos puntores, eso más o menos, de no ser así, coloquialmente, empíricamente, uno puede decir, entonces, esas dos categorías, son, este, irreconocibles con respecto a estos dos puntores, o sea, sería el equivalente a, que si yo me quitara las gafas, todos ustedes tienen los rostros borrosos, y todos ustedes son exactamente la misma cosa, y la duda, y ya me pongo y digo, ah, bueno, si son distintos, este, y entonces, la duda es, ¿cuál es la ventaja de esto? Porque a mí me parece que sí, este, hay un cierto grado de distorsión, este, en el sentido de, esta estructura matemática en particular, este, no se ve como esta, pero mediante esta herramienta, es imposible distinguirlas, ¿no? como el asunto de los puntores, y yo veo eso como una debilidad, pero, pero, por eso pregunté, pues, no, eso fue, eso fue la pregunta, o sea, de cuál es la ventaja de este enfoque. Ah, perdón. Sí, no sé, no sé si esa pregunta, no hay sentido, de lo que voy a decir, pero, por ejemplo, hay que ver el, 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 el libro, el que trata sobre los absolutos, y, pues, el 90% del libro, que es un libro, que es un libro, antropológico, antropológico, y luego, creo que se avienta un capítulo así, en donde ve todo lo que vio antes, cruzando categorías, pero ya lo resumen, y ya resulta ser así, no sé si esa es la, y no sé si, digo, yo supongo que esa es la ventaja, de un libro, en barca teórica, que lo que, te lleva mucho, herramienta, y mucho, material, para decir cosas, si lo haces desde abajo, cuando lo haces, de manera, más abstracta, todos, la cantidad de material, que tienes que usar, el mínimo, pues eso, no sé si esa es la, no sé si eso es la, la ventaja, y no sé si va con respecto a, ya, bueno, yo, yo creo, si, ya entrando, en, en cuestiones, estas metodológicas, eh, Javier de Lorenzo, por ejemplo, dice que, no hay manera, de, de determinar, el proceso, de creación matemática, pues porque si lo hubiera, pues ya la matemática, estaría cerrada, nada más agarras tu método, y quiero producir un nuevo resultado, y lo produzco, ¿no? Entonces, haciendo analogías, con el desarrollo, de las ciencias, en general, eh, hay propiedades, eh, biológicas, eh, por dar un ejemplo, que se les llama, propiedades emergentes, que son propiedades, que, en términos de sus elementos, las teorías, de esos elementos, no pueden explicar, no hay manera de explicarla, y, pero, y cuando juntas muchos de esos elementos, aparece esa propiedad, que le llaman propiedad emergente, y no hay manera de hacer el brinco, el ejemplo más común, pues es el pensamiento, ¿no? O sea, se sabe muchísimo de las neuronas, pero juntas muchas neuronas, y no hay manera, de, 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 de que liguen todavía, este, nada más examinando neurona por neurona, el proceso del pensamiento, entonces, yo, así, énfasis en esto de la actitud metodológica, como un, un investigador completo, no estar atento a esas cuestiones, hace que, no significa que todos tengamos que, que hacer este camino, pues, pero, hay que estar atentos de que, por ahí podría salir una, o un equivalente a, a propiedad emergente, eh, los estudios de los cambios, eh, en, en las ciencias, no siempre se dan por, ¿cómo dice, como se diría en español? Parte aguas, descubrimientos parte aguas, ¿no? Eh, hay distintos tipos de contribuciones en las ciencias, que han modificado sus rutas, sin ser descubrimiento como tal, eh, eso se ha abordado, es la manera más usual, no es la mejor, y tiene muchos errores, pero para aterrizar de ideas de lo que estoy diciendo, el, eh, el abordaje paradigmático, en el avance de la ciencia, ¿no? Entonces, se han tratado de hacer ese tipo de estudios, eh, en la matemática, y por ejemplo, eh, el caso más emblemático, es, eh, ¿se acuerdan ustedes el nombre del autor de este libro de álgebra que siempre se menciona? Ah, siempre se menciona cuando se habla esto de los cambios paradigmáticos, que fue cuando se, porque se dice esto, antes de ese libro de texto, ¿no? Bueno, que aglutina el conocimiento, pues, eh, se estudiaba las, eh, lo que ahora llamamos estructuras algebraicas por separado, pues, que, que hacen los polinomios, por ejemplo, sus propiedades por separado, y llega este libro, que no agrega ningún resultado adicional, pero la aglutina a través de grupos, anillos, de esas estructuras, ¿más bien? No es el patregnante. Exactamente, ese es emblemático. Entonces, no agrega los resultados, pero este nuevo enfoque, y es un, hay un giro total, en la investigación, en el álgebra. Entonces, no necesariamente te va a arrojar un, 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 ya con todo lo que he dicho, no sé si se, uno puede, eh, a, agarrar, aprender la imagen, de que tal vez no hay un resultado, pero no podemos saber si no va a surgir una propiedad emergente, o un cambio de dirección, gracias a este abordaje, ¿no? Y no es que se asegure, pues, simplemente, se hace desconocimiento humano, y tiene valor intrínseco, por eso, ¿no? Eso no era, no era agresión, no era agresión, no era agresión, eso no sirve para nada, no, 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 de hecho, era una duda legítima, no, muchísimas gracias, porque estos ejemplos creo que me dan, yo creo que todos los que estamos aquí, hemos sentido, lo que es estudiar topología, ¿no? Sí, o sea, sí, o sea, es un nivel de generalización, sobre lo que estudiamos en cada oculo, en los espacios métricos, cuando llegamos a topología, yo lo sentí cuando era estudiante topología, yo digo, ay, aquí se ve la generación más padre, y además, ciertas cosas, por ejemplo, veo, digamos, la definición general, topología, que es una función continua, y ya no tengo que estar pensando, en la ips, en la ips, en la ips, en la fuerza, o sea, ese tipo de generalización, sí, son eso, o sea, digamos, de repente, hay una generalización así, que te ayuda a ver, a sentir que lo entendiste más, y que lo puedes hacer, a lo mejor, más cómodo, o algo así, que estar con los detallitos, de los tarolitos, digamos, un poco así, yo creo que lo sientes cuando estudias topología, son niveles de generalización, ¿no? Entonces, yo creo que, ya pasó la catarsis, ¿no? no, eso responde completamente a mi duda, muchísimas gracias, este, y entonces, bueno, por cuestiones de tiempo, yo creo que lo dejamos aquí, ya si quieren platicar a la hora de la comida, fue padrísimo, este, y justo eso, ¿no? Sigue la hora de la comida, y reanudamos sesiones a las 4 de la tarde, muchísimas gracias por haber asistido, y la luz de la sesión de esta tienda. Gracias.